Hola, buenos días. Volvemos hoy tras un fin de semana, más que descanso, de reflexión para intentar explicar las cosas de una manera a veces que es compleja. Vamos a entrar ya directamente en los temas de este segundo café, que nos vamos a centrar obviamente en Ucrania y en el caso de España. A analizar a veces, cuando uno tiene la carga moral, no sabemos cómo decirlo exactamente, situaciones como la de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues sinceramente se hace complicado. No estamos hablando de política, no estamos hablando de cosas, digamos, sencillas, no estamos hablando de situaciones habituales. Recordemos la primera gran guerra, vamos a llamarla de alguna manera, en el siglo XXI, con redes sociales que existen en Europa y realmente es un momento complicado. Sí que creemos que hay cosas básicas y elementales que decir, obviamente, quien ataca es quien ataca y quien se defiende es quien se defiende. A partir de ahí, cada uno luego puede poner 3.000 explicaciones. Nosotros creemos que una de las cosas fundamentales y las que hemos estado pensando es que esa carga moral que muchos ciudadanos y el propio continente europeo está teniendo, sobre todo tras las primeras horas, se ha convertido en un cambio, vamos a llamarle de alguna manera, de chip. Es decir, es aquellas situaciones que a veces se hace difícil explicar, pero que a todos a veces nos ha pasado la vida. Que tienes una tendencia a hacer las cosas de una manera hasta que de golpe pasa algo que dices, un detonante, podríamos llamarle, que dices, mierda, aquí quizá debo hacer las cosas de otra manera, quizá me he estado equivocando, quizá hay cosas que no he hecho bien. Algunos dirán, ¿dónde nos lleva esta reflexión? Obviamente nos lleva esta reflexión a intentar explicar el papel de Europa. El papel de Europa, las primeras horas, fue aquello, vamos a decirlo así de claro, el habitual, el deeply concerned, que decimos, aquel de profundamente consternados, vamos a poner los colores en el Parlamento, como hizo von der Lenden, vamos a, no sé, que no venga en Eurovisión, las chorradas varias que estamos tan acostumbrados en Europa y que en España tenemos muy buenos representantes. Es decir, saben aquellas palabras vacías, que dices, guau, qué bonito queda, pero que cansan a la gente. Algo muy europeo, algo muy aburrido, algo muy de gente que realmente viene a la vida a pasear, a intentar disfrutar poquito, a intentar sobre todo quedar bien. Y como decimos, en España tenemos ejemplos varios, todos aquellos que funcionan. Nosotros le ponemos una denominación a esos perfiles, decimos que son la gente de manual. La gente, en España podemos ver, por ejemplo, por citar un ejemplo que es claro y evidente, Yolanda Díaz, que dice una cosa, no, lo hemos puesto estos días con unos vídeos diciendo que ella lo que hay que hacer es el comunismo, no, somos comunistas, no sé qué, eh, pero chavales, vivo en un piso de 400 metros con servicio y he mamado toda la vida de dinero público. Y eso realmente es lo que estaba funcionando o está en muchas partes todavía funcionando en Europa. Una clase política, oiga, que yo quiero vivir bien, que me paguéis 10.000 euros al mes, que hay problemas y a mí qué me importa, que pongo la banderita, me envuelvo en una bandera y me manifiesto o pongo los colores en el edificio en Europea, qué guay, qué chuli, ¿no? Eso es la realidad de Europa, que creemos algunos que alguien ha dado en un chip que ha hecho que empiece a cambiar. Y creemos que es positivo, es la reflexión que hemos estado haciendo este fin de semana, dándole vueltas un poco a cómo intentar explicar y cómo intentar buscar un análisis diferente al minuto y resultado, que es lo que estamos viendo en la mayoría de medios, que si han conquistado Harkov, que si no lo han conquistado, que si unos dicen que han matado 4.000, que otros dicen que han destruido 100 tanques, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo eso ya saben que lo pueden ver en los medios de comunicación habituales. Es decir, no vamos a hacer aquí el minuto resultado, ni si el frente va mejor, el frente va peor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a intentar entrar en ese análisis que a veces es más complejo y la repercusión que este conflicto está teniendo, no solo obviamente en los dos países ahora mismo en contienda, sino sobre todo también en Europa y, cómo no, en España. Creemos que ha habido ese cambio de chip, ese golpe en la cabeza, que seguramente ha entrado por dos maniobras que pensamos interesantes. Por un lado, el victimismo, y no lo decimos como crítica, creemos que está haciendo una partida muy buena el señor Zelensky. El victimismo de Ucrania, que el primer día ya lloró, que hizo bien a Europa y Europa pues puso los colores en el edificio. Picó la mesa y Europa dijo, mierda, esto no va así. Rusia avanzó con sus amenazas, en este caso a Suecia y Finlandia, movió ficha a un país que habitualmente es neutral en todo lo que puede y todo lo que no puede, que es Suecia, enviando o prometiendo enviar armas a Ucrania y se produjo un efecto en cadena de toda Europa. Un efecto de reacción. Coño, que están matando a gente, que al final, entre nosotros, es lo importante. A nosotros la parte de que uno llore, otro no llore, con todo el respeto, nos parece indiferente. Lo que pensamos que hay que analizar y lo que pensamos que hay que intentar evitar siempre es que ni una sola persona muera. Sabemos que eso a veces es utópico y menos en una guerra. Pero algunos pensamos, y lo hemos dicho en algún que otro programa, que las guerras territoriales, vamos a llamarles así, son algo del pasado. Estaba muy bien cuando desde épocas históricas, desde los romanos, si quieren, pues llegabas a un territorio, pegabas cuatro tiros, bueno, cuatro hachazos o cuatro espadas o lo que fuera en aquel momento, en la época napoleónica, con cuatro cañones, y doblegabas la voluntad de un país tercero. Conseguías un espacio territorial, conseguías en principio, lo importante, que las conquistas territoriales, saben que lo importante habitualmente es conseguir recursos, ya sean económicos, ya sean de agricultura, en el pasado, ya sea de lo que sea, nadie invade un país porque me sale de los huevos y digo, mira, qué bonito, voy a ir a más playas. No funciona así, funciona porque habitualmente buscas, la guerra es un recurso para buscar recursos, curiosamente. Y eso es un modelo antiguo en un mundo globalizado y aquí nosotros tenemos nuestra propia teoría. En un mundo global las guerras no deberían existir y no por la parte utópica que nos va a saltar Yolanda Díaz o cualquier estúpido diciendo no, no sé qué, no, no, por un concepto incluso económico. En un mundo globalizado tú atacas, como ha pasado en el caso de Rusia o Ucrania, y te contraatacan, pues con medidas económicas, te echan del SWIFT, que es el sistema interbancario, hacen que tu moneda caiga un 20, un 30%, como está pasando hoy con el rubro, con las medidas económicas, provocan una reacción interna del país, coño, que a final de mes tenemos que ir a comprar y nos da de comer que invadamos Ucrania, pensará un ruso medio, pues no, señores, eso está en el campo de la propaganda, pero al final la gente, y es algo importante que todos debemos saber, que eso sucede también en Europa, aunque a veces nos engañen desde los gobiernos de turno, la gente al final lo que quiere, y lo hemos dicho en este programa y en este canal mil veces, es llegar a final de mes, levantarse con una sonrisa y morirse con una sonrisa. No quiere estar preocupado porque un señor le apetezca invadir un territorio o que otro señor le apetezca la independencia de su territorio de un país, piensa, coño, eso es muy romántico, del siglo XIX, qué bonito, todos con el himno y la bandera, pero oiga, yo lo que quiero a final de mes o a mediados de mes es reírme, divertirme, que vivo una vez en la vida. Y ese efecto, curiosamente, de Europa, que estaba dormida, vamos a decirlo así, que parece que no reaccionaba ante ninguna situación, que daba igual que en algunos países que el paro se dispare, que la inflación se dispare, que todo vaya mal, mientras ellos sigan diciendo que las cosas van bien, pues parece que nos ha tenido que llegar a una situación extrema, porque la guerra siempre es extrema. Un muerto siempre es un muerto. Y algunos tenemos, o decimos siempre lo mismo, lo decimos con todo el respeto para la gente que tenemos una edad ya, hombre, que nos muramos mañana nosotros, hombre, es una putada, vamos a decirlo así, claro, pero que se muera un crío de 20 años, sea ruso, sea ucraniano, sea de lo que sea en el frente, por luchar por un puto territorio, eso es una mierda, hay que decirlo así de claro, y eso no merece ningún respeto. Y ese es el problema a veces, que cuando analizas estas situaciones, te puedes dejar llevar por los sentimientos, vamos a decirlo así de claro, por la sensación de que coño, no puede ser ver la foto de un crío, decimos críos porque a lo mejor tenía 20 y pico, 30 años, no sé, tirado entre la nieve. Son situaciones que a algunos nos parecen muy y profundamente desagradables, propias, como decimos, de siglos pasados. Y esa situación se está dando y se estaba dando en Ucrania. Y Zelensky ha hecho, presidente de Ucrania, ha hecho la inteligente maniobra de implicar Europa, con la complicidad, obviamente, de Putin, que creemos que pensaba que esto lo hacía en dos telediarios, y se ha dado cuenta de que los dos telediarios a veces encuesta, a ver si resulta que lo de Francia, lo de Alemania, de que, joder, invadir Rusia era un problema, resulta que el problema era invadir Ucrania, aunque los alemanes en aquel caso pasaron por encima. Pero la situación un poco es esa, que Rusia, perdón, Ucrania, Zelensky ha conseguido implicar en cierta manera Europa, que en un principio dudaba, pero que parecía dicho, coño, despertémonos, que si no, y aquí viene, creemos la clave, esto, el bienestar, se nos va a acabar. Porque para tener bienestar, bienestar, perdón, en un país, en un continente, hay que esforzarse, no hay que estar sentado en una silla y esperar que todo vaya bien, no, no, no. Si queremos decir algo, por ejemplo, tenemos que hacer un canal y explicar las historias. Pueden gustar a más gente, menos gente, pero al menos explicarlas. Pues lo mismo pasa en la política europea. Si te quedas sentado poniendo lucecitas en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, perdón, o, yo qué sé, cerrando el espacio aéreo, o diciéndoles que no vengan a Eurovisión, o cambiándola a Champions, que está muy bien que no se haga la Champions en San Petersburgo, pero son gilipolleces. Lo importante es que si tú consideras que se están violando unos derechos, como Europa, como continente, con fuerza, debes decir, nosotros no podemos permitirlo. Y eso es algo claro y rotundo. A partir de ahí, las interpretaciones, los gestos, las maniobras, pueden interpretarse de muchas formas. Por ejemplo, Zelensky fuerza más el tema hoy, pidiendo su integración inmediata en la Unión Europea. Fíjense el detalle, no lo pide la OTAN, lo pide en la Unión Europea. No forzamos a Estados Unidos, forzamos a Europa. Creemos algunos, maniobra brillante. Porque la Europa de los despachos, la Europa de los borreis y los borregos, vamos a decirlo así, demuestra día a día que está llena de incompetentes y situaciones como esta deben hacer saltar las alarmas de dónde va el continente y dónde no debe ir. Está claro que esta guerra y algunos la han a veces buscado parecidos, no es la de Yugoslavia, que estaba reducido a un espacio territorial y fue un poco, de momento, más cruenta, pero estaba reducido a un espacio territorial con unos vínculos, digamos, digámoslo así, religiosos, culturales, religiosos, etc. Aquí no, aquí estamos hablando de dos países que ciertamente no están a tiro de piedra de España, aunque en avión hay dos, tres horas, tampoco vamos a engañarnos, de un país con una extensión que suma 600.000 km2, es decir, la suma de España y Portugal, 500 y poquito mil y 90 y pico mil, para hacerse una idea, donde conviven diversas nacionalidades, vamos a llamarles así, para que nadie se enfade, y donde el conflicto al internacionalizarlo nos parece mucho más cercano de lo que a veces podría parecer, porque tenemos, por ejemplo, todos los follones de Armenia, Georgia, etc., que en distancia, más o menos, hasta se estarían más cerca, pero nunca nos habían afectado. Y aquí es el juego inteligente de Zelensky de decir, somos Europa y si somos Europa, merecemos el respeto de Europa. Y Europa, obviamente, debe entrar al juego, debe entrar al trapo, porque si Europa no entra, acabará desvanecida a manos de cualquier sátrapa. Dicho lo cual, algunos pensamos que tratar a Putin como un iluminado o lo que sea, es profundamente un error. Podemos pensar de lo que sea, obviamente, esperemos que nadie nos ponga Polonio mientras vayamos a trabajar o en un avión, pero podemos pensar lo que sea de él, pero es algo que también explicamos en muchas ocasiones. La peor forma de intentar analizar cualquier cosa, hasta un negocio, es desmereciendo al adversario, pensando que el adversario es tonto, loco o cualquier otra cosa, porque así no analizas. Y hay que analizar pensando que intenta hacer movimientos inteligentes. De la misma manera que Zelensky parece que lo analiza de esa forma, lo lleva al tema de la Unión Europea que despista a Putin y hace que levante su voz y cree más defensas, digamos, de Ucrania. Y eso al final se convierte como en un juego de guerra, recuerdan aquella película, donde las palabras, los hechos, acaban convirtiéndose en lo más cercano a la realidad. Más maniobras desde Europa, algunas que no entendemos, decimos la verdad y tuvimos, teníamos una polémica estos días que no hemos hecho programa, hemos tenido un par de polémicas por redes. Por ejemplo, nosotros no entendemos la censura a los medios de comunicación, que está claro que son basura, hablamos de Sputnik, hablamos de Rusia Today, etcétera, etcétera, pero nos da la sensación de que Europa ahí tiene un exceso de, no sabemos cómo decirlo, de control. Porque vamos a analizar más allá, ahora olvídense de la situación de Rusia e intenten mirarlo. Partimos del concepto que es una televisión basura, ayer nos la estuvimos tragando un par de horas y realmente casi nos hicimos pro Putin y pensamos, coño, hay que invadir Ucrania, no, toda Europa, al verla. En fin, bastante lamentable. Por cierto, la mayoría, o al menos por el tono de voz de presentadores, vienen de países latinoamericanos, o al menos los que vimos, con lo cual nos da la sensación que es esa emigración, digámoslo, de alguna manera, de unos régimenes un poco extraños de Sudamérica que han exportado a otros países. Les suena gente como monedero, iglesias, etcétera. Y esa sensación no quiere decir que tengamos que censurarla. Porque, ya hemos puesto ejemplos muy directos, obviamente, aquí nadie invade a nadie, pero ¿no es una televisión progubernamental la sexta? ¿No dice barbaridades? ¿No dicen barbaridades otras televisiones que están alineadas a partidos políticos? ¿Cuando gobernemos habrá que eliminarlas? ¿O deberá ser el propio mercado, que sabemos que es muy difícil esta frase cuando hay un apoyo gubernamental, el propio mercado quien decida o los propios televidentes quien decidan verla o no verla? Creemos que esa es la clave, que al final cada uno pueda decidir en libertad lo que quiera, pero censurar cadenas nos parece una idea cobarde, vamos a decirlo así. ¿Quién quiera verla que la vea? ¿Quién no quiera verla que no la vea? Y, obviamente, el factor de fondo que hemos también explicado en repetidas ocasiones es la cultura y la educación de Europa, en este caso de España. Hombre, quien se crea lo que dicen, hombre, te lo puedes creer, pero, fundamentalmente, si uno tiene capacidad de análisis o un mínimo de conocimiento, puede ver rápidamente que lo que están haciendo es manipular, pero fíjense el detalle, eso mismo hace Televisión Española o La Sexta y sigue habiendo millones de españoles que siguen pensando que Sánchez es la puta polla. ¿Dónde vamos? Que al final, el siglo XXI es el siglo de las free news, pero también es el siglo de que la gente al final, y esto es muy importante, acaba cambiando su chip y acaba dándose cuenta de que le están intentando engañar a diario. Hay gente que se da cuenta antes, hay gente que se da cuenta después y hay gente, sobre todo, que nosotros pensamos que es fundamental que la gente se levante y diga me cago en todo, perdón la vulgaridad, me apetece vivir y obviamente vivir no es pegar un tiro al vecino ni conquistar la casa de al lado ni asaltar con paracaídas sobre un vecino, no, vivir es reír, conversar, disfrutar, beber, hacer el amor, todas las cosas que les dé la gana, eso es vivir. Lo otro, hombre, lo hemos dicho en este canal mil veces, hay gente que es cierto que se levanta cada mañana con una cara de mal follado que no se aguanta o mal follada, claro, en este país ya saben que ha de ser o mal follado, depende si nos ponemos románticos, pero eso no te lleva a ningún lado. Vives lo que vives e intenta vivir, disfrutarlo, sin molestar a nadie y sin hacer cosas, digamos, extrañas. La censura a la prensa, el cierre del espacio aéreo, el cierre, vamos a llamarle cultural, por ejemplo, con los partidos de fútbol que algunas selecciones han negado a jugar con Rusia, etcétera, 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 que en el fondo es un tema interesante, pero es un tema que nos debe hacer también pensar en la uniformidad de las decisiones. ¿Recuerdan cuando hemos comentado que uno de los grandes problemas que hubo en el proceso de independentista de Cataluña, por cierto, que apoyaba a la Rusia de Putin, porque aquí en Cataluña algunos se olvidan, en fin, aquí también somos unos cachondos mentales, que uno de los problemas graves que decíamos desde aquí era que todo el mundo asociaba independentismo con Cataluña, decíamos que era un error, en sus años duros todo el mundo asociaba vascos con terroristas, un error, en sus años no tan lejanos todo el mundo asocia Madrid con Ayuso, también es un error, por decir algo más reciente, y obviamente asociar toda Rusia con Putin también es un error. Que las maniobras que se hacen sirven para que más gente en Rusia acabe teniendo resquemores o no vea tan clara la situación, pero es que ya hay gente que no ve clara la situación en Rusia y no solo es la presión mediática que estamos hablando, sino también obviamente la presión económica. El rublo ha caído, con lo cual imagínense, eso quiere decir que las cosas valen más, ahora hablaremos del caso de España, y la economía se cierra contra Rusia. Y al final, en un mundo global, y esto es clave, en un mundo global como el siglo XXI, la autarquía no funciona. Hombre, habrá gente, y lo decimos con todo el respeto, que a lo mejor en su puñetera vida ha hecho un negocio con un país extranjero, no vamos a tirarnos de flores, pero en un mundo como el actual es fácil, o algunos lo hacemos de forma habitual, pues desde vender productos o hacer intercambios pues con cualquier país del mundo. Nosotros mismos, en nuestras cosas, pues lo decimos muchas veces, sin internet, sin globalización, si solo tuviéramos que dedicarnos a España, que es apenas el 30% de lo que hacemos, pues seguramente tendríamos muchos problemas, por no decir que viviríamos de puta pena, pero bueno, pero claro, nosotros no somos la excepción, es algo que pasa en un mundo global, todos necesitan los intercambios y la globalización, que muchos critican obviamente, hace que las guerras se conviertan en cosas extrañas cuyas respuestas a veces no son territoriales, las más eficaces, sino precisamente económicas, sanciones, etcétera, etcétera. Problema que decimos obviamente que afectan a ciudadanos que a lo mejor ni pintan nada ni les interesa nada. Algunos creemos a ciencia cierta que una mayoría de rusos les importa tres carajos Ucrania que la invadan o no la invadan, vamos a ser sinceros. Y eso al final hace que las cosas cambien. Explicamos el viernes en el especial del equipo Zulu, otro programa que hicimos, que una de las apuestas digamos de la comunidad de inteligencia fuera de la Rusia era que hubiera movimientos internos para desbancar a Putin. No porque sea malo o deje de ser malo o porque sea lo que sea, sino simplemente por un hecho que hemos explicado en estos ya 20 minutos que llevamos. Estamos en el siglo XXI, las ansias territoriales, las historias territoriales, la búsqueda de recursos en países terceros, las ideologías incluso están extinguidas. Ahora solo existe un tema clave y es que la gente quiera vivir y estar bien y pasar sus días lo mejor posible, que haya recursos para que todos lo hagan y en el momento que Rusia invade Ucrania se cortan ciertos recursos, la gente no empieza a tener tantas facilidades y algunos se echan de menos al final. Esas cosas diarias, por ejemplo, los que viajaban a España, por decirlo claramente, que ya no van a poder hacer entre nosotros entre unas vacaciones con todo el respeto en Odessa o unas vacaciones en Marbella, pues hay una diferencia bastante importante. Y eso al final, esas pequeñas historias mueven las grandes historias. Siempre decimos que en los detalles están las novedades y en los detalles hay que estar pendiente. A todo esto, Europa se mueve y España, para variar, pues no pinta nada. Habla Zelensky de los países con los que ha hablado y no cita España. Habla la OTAN, no cita España. Ojo, que la Unión Europea, recordemos, Francia, Italia, España, somos la tercera potencia. Aquí, realmente, tenemos un gobierno, como hacían un chiste en un diario, creo que era un diario francés, no me hagan mucho caso, o alemán, o italiano, creo que era italiano, que decía algo así como toda Europa se movía, pero España estaba atada a una cadena y esa cadena obviamente eran los comunistas de Podemos, que recordemos, Putin técnicamente no es comunista, pero bueno, tiene ese bagaje, vamos a decirlo así, esa ideología poxsoviética, vamos a llamarle, de una manera de reflexión que tienen los líderes actuales de Rusia. Y realmente, España está atado, han silenciado a la parte del gobierno, que alguien ha oído a Yolanda, alguien ha oído a Garzón, han visto esas manifestaciones anti-OTAN que casi te da pena, bueno, te da realmente pena y vergüenza ajena ver que eran cuatro, pero los del no a la guerra ¿dónde están? ¿O es que esta no es una guerra donde hay muertos? Y ese cambio de chip que estamos diciendo que sucede en Europa, creemos algunos que se va a extender a más zonas, porque una guerra como esta, lo que hace es que la gente sea consciente de que la realidad no puede ser así, que no podemos avanzar con muertos sobre la calle, ni podemos avanzar rompiendo la vida de mucha gente. En España, además, consecuencia, obviamente, de la crisis energética, pero también de la guerra, aunque sea en este caso prácticamente de pasado, de respingón, 7,4% de inflación. Para hacerse una idea, desde julio del 89, 32 años. Hombre, diría que yo de que, si fuéramos unos youtubers de estos, ahora que nos han dicho youtubers alguna vez, si fuéramos unos youtubers de estos juveniles, seguramente la mitad o el 90% no habrían nacido aquí. Por suerte, saben que nuestra audiencia tiene, en general, fuera de nuestro ídolo Elías, tiene más de 40 o 50 años, todos habíamos nacido en el 89%, pero realmente un 7,4%. Esta reflexión es fácil, a nadie le van a subir el 7,4%. Imagínense que es probable que en los próximos meses, al ritmo actual, se dispare fácilmente a más del 10%. Imagínense qué quiere decir eso en números claros y rotundos. Si tú pagas 1.000, pagarás 1.100. Si tú pagas 10.000, pagarás 11.000. Pero tú, si cobras 1.000, cobrarás 1.002. Esa es la diferencia. Perdemos poder adquisitivo, perdemos. Y esto, algo que muchos no lo acaban de entender, hablamos en este caso del mundo de los funcionarios, aunque pierden todos. No, miren qué gobierno más bueno, no nos ha tocado los sueldos. Si la inflación se va al 10%, y ustedes les han subido el 1%, les han bajado el 9% del sueldo. Por menos cosas se han montado una guerra y manifestaciones. Pero los sindicatos deben pensar que los mariscos no suben porque habría menos demanda y entonces siguen apoyando al gobierno. Claro, también apoyar al gobierno en este momento es algo que creemos que va a haber ese cambio de chip, pero también es algo que debe hacer reflexionar, diríamos, a la oposición, pero la oposición está intentando recomponerse. Mantiene, por ejemplo, curiosamente, el equipo en el Congreso a la mano de Cuca Gamarra. Fijo, parece que está decidido a dar el asalto, por no decirlo, que lo está haciendo. Ayuso se pone, se somete, digamos, a sus órdenes pensando en un momento más alejado, digamos, vamos a decirlo así, cuando todos los temas creíbles o no creíbles, digámoslo también con sinceridad, porque una de las cosas que creemos que hay que aprender de estas situaciones es que lo importante es lo importante y lo no importante no es importante. Si tú, en principio, te acusen de algo que por todo lo que estás leyendo de fiscalía, etc., parece que no va a tener mucho recorrido, pues no deberías darle importancia, pero en este país los medios a veces se tiran salvajemente contra cualquier cosa, mientras que las cosas preocupantes no se preocupan. ¿Cuánto Zelinsky haría falta en los medios de comunicación en este país? Para que se dieran cuenta de lo importante de las cosas que no ven. Empiezan, por cierto, a salir a elecciones, perdón, sondeos de Andalucía, hemos leído hoy uno que hace subir a dos, a Vox, perdón, a lo multiplicar por dos y hace bajar al partido de Moreno, del PP. Realmente, estamos en una situación que hemos dicho e insistimos en el caso general de España, una victoria del centro-derecha con la suma que sea, vamos a decirlo así, más de uno, más de otro, menos de uno, menos de otro, es constante en todo el país, y eso no sucedía en España, ya no hablamos de la inflación de 32 años, a lo mejor, jamás en democracia, que la derrota de la izquierda y de la ultraizquierda cuando han gobernado es notoria. que tendrán que apañarse fijó o patando con Bayo usted a saber quién. Algunos de los mensajes críticos con fijó lo hemos dicho en alguna ocasión, no los acabamos de entender y hemos dicho que es un tipo listo, es un tipo además que sonará extraño pero rudo de una tierra ruda, hemos comentado en alguna ocasión, que sabe lo que son las dificultades y que no se va a milanar. A nosotros nos hace gracia un poco todos esos ataques, creemos algunos banales, reconocemos que es una candidatura y lo hemos dicho también que se está preparando hace tiempo, por ejemplo, el control que tienen de redes no es normal, no se hace de un día para otro, hacer cambiar encuestas, etcétera, etcétera. Como lo ha dicho por ejemplo en esta casalidad ahora de ABC, eso requiere un movimiento de fondo importante, no es tonto, fijó, digámoslo así, claro, pero que algunos lo descalifiquen con ciertas cosas, pues ¿qué quieren que les diga? Quizá algunos deberían ir más a Galicia y conocer la realidad y darse cuenta de que diciendo chorradas, porque hemos visto muchas chorradas de gente estos días, pues a lo mejor no van a ningún lado. Al final, quien decide, saben quién decide las cosas, es el votante y el votante en el caso de Galicia, por ejemplo, ha sido claro y rotundo. Habrá que ver cómo es el votante en unas hipotéticas elecciones en España. Lo que está claro que suma de unos y otros y ya veremos si deberán sumar sí o sí, digámoslo así de claro, dan a ese espectro una victoria clara que jamás había pasado prácticamente en este país. Hoy recordemos, es lunes, tendremos un programa con Javier Negri 10.45 y luego tendremos el resumen del día. Mañana tenemos una mañana complicada. Bueno, cosas nuestras, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, hoy vamos a intentar hacer los tres programas con tranquilidad. Como siempre, tenemos cuatro nuestro canal a transferencia y nos vamos a emplazar en principio a las 10.45 salvo novedad con Javier Negri. Como siempre decimos, seguimos.